En esta sección podemos ver información acerca del trabajo que vamos realizando. Muestre el mensaje Listo cuando iniciamos. Este mensaje cambiará a medida que ingresemos los datos y realicemos modificaciones. Si queremos que muestre otros resultados, hacemos clic derecho y seleccionamos los elementos necesarios. Ahora se muestra esta información, según seleccionemos o activemos botones en el teclado. En esta barra también tendremos las opciones de vista de la hoja de cálculo. Normal, Diseño de página y Vista previa del salto de página. Contamos con la herramienta Zoom. Podemos activarla mediante este control deslizante o elegir el tamaño adecuado mediante esta ventana. Teniendo también la opción de personalizarla, según el valor requerido. Para darle viaje a la vida. ¡Violamour! Que sales! ¡Gracias!